Detalles sobre los remedios herbales. Dice, tomarás la infusión de la hierba de San Juan, especialmente durante las crisis, los sufrimientos del pecho y los dolores de cabeza violentos. La hierba de espino para el cólera. Nota, Kraetagus oxyacanta. Fin de la nota. Para las fiebres desconocidas, hará efecto la humilde violeta, el perfume y la virtud de la humildad. Nota, Viola odorata. Fin de la nota. Infusión especial para el remedio del espino. También cura para la enfermedad desconocida que comenzará con una fiebre roja ardiente. El 5 de agosto de 1880. Dice, habrá graves enfermedades que el arte humano no podrá paliar. Esta enfermedad atacará primero el corazón, luego la mente y al mismo tiempo a la lengua. Será horrible. El calor que la acompañará será un fuego consumidor, tan fuerte que las partes del cuerpo afectadas tendrán un enrojecimiento insoportable. Nota, Manchas, Parches rojos. Fin de la nota. Después de 7 días, esta enfermedad, como la semilla sembrada en un campo, crecerá rápidamente y hará inmensos progresos. Nota, es decir, tomar el control del cuerpo rápidamente. Fin de la nota. Hijos míos, este es el único remedio que os puede salvar. Conocéis las hojas de los espinos, que crecen en casi todos los cetos. Nota, Espino. Fin de la nota. Las hojas de este espino detendrán el progreso de la enfermedad. Debes recoger las hojas, no la madera. Incluso secas conservarán su eficacia. Póngalas en agua hirviendo y déjenlas allí durante 14 minutos, tapando el recipiente para que quede el vapor. Cuando la enfermedad ataca por primera vez, debe usar este remedio tres veces al día. Hijos míos, esta enfermedad será muy grave en Bretaña. El pensamiento de Dios allí será menos grande. Nota, es decir, no pensarán en Dios tanto como antes y por lo tanto serán los más afectados por esta enfermedad. Fin de la nota. La enfermedad producirá un continuo levantamiento del corazón. Vómitos. Si el remedio se toma demasiado tarde, las partes afectadas se volverán negras. Y en este negro habrá rayas amarillas pálidas. Nota, incluiré un poco de lo que dicen los herbolarios sobre estos tres remedios. Esto es solo para información y para confirmar que nuestra señora nos está dando remedios auténticos. Por favor, busque el consejo de su médico si ya está tomando medicamentos. También, consulte a su especialista en remedios naturales para que le aconseje si desea explorar varios tratamientos elaborados con estos ingredientes. Fin de la nota. Espino. Espino. Remedio para el corazón. Muy eficaz. Para el sistema circulatorio. Ayuda a la digestión. Ayuda con los dolores de garganta. Hierba de San Juan. Eficaz para la depresión. Aunque debe usarse con precaución. Esta es una sustancia muy poderosa. Antidepresivo. Ayuda a cambiar el estado de ánimo. Antioxidante. Evita que los radicales libres causen daño a las células. Antiviral. Eficaz contra virus portadores de enfermedades. Antinflamatorio. Reduce la inflamación. Antimicrobiano. Desarma microbios. Analgésico. Alivia el dolor. Antiespasmódico. Relaja las contracciones musculares. Aromático. Digestivo. Astringente. Tonifica y cicatriza. Espectorante. Provoca la liberación de mucosidad. Nervina. Libera y calma el sistema nervioso. Epático. Influye favorablemente en el hígado y la visícula belial. Violeta. Medicinal y comestible. Las flores y las hojas de la violeta se convierten en un jarabe que se usa en la medicina alternativa, principalmente para las enfermedades respiratorias asociadas con la congestión, la tos y el dolor de garganta. Las flores también son comestibles y se utilizan como aditivos alimentarios, por ejemplo en ensaladas, en gelatina y confitadas como decoración. Grandes dosis de la raíz contienen un alcaloide llamado violine, que es hermético. Nota. Causando vómitos. Fin de la nota. Una decoción hecha de la raíz, nota, hierba seca, fin de la nota, se utiliza como laxante. El té elaborado con toda la planta se utiliza para tratar trastornos digestivos. Y una nueva investigación ha detectado la presencia de un glucósido de ácido salicílico, nota, aspirina natural, bueno para la fiebre, fin de la nota, que corrobora su uso durante siglos como remedio medicinal para el dolor de cabeza, dolores corporales y como un sedante. Los componentes de la planta están siendo estudiados y muestran que estos usos son válidos. Dentro de los componentes están eugenol, ferulic acid, caenferol, cuercetin, escopoletin. También son prometedores en el tratamiento de muchos tipos de cáncer, artritis, sida. Enfermedad de las encías y más. Usadas externamente, las hojas frescas trituradas reducen la hechazón y alivian las irritaciones. Como aditivo para el baño, las flores frescas trituradas son calmantes para la piel y el aroma es muy relajante. ¡Gracias! ¡Gracias!